Y si te decía el tema que nosotros estamos atados a lo que es la ley nacional en cuanto al valor de las multas, que hoy se tornaron con el precio del combustible se tornaron prácticamente impagables, esa es la realidad. Nosotros estuvimos trabajando y tengo entendido que tiene media sanción en el Senado, que están diputados, convencidos también que tiene que haber un método sancionatorio, porque si no, muchas veces, lamentablemente, no se llega con el mensaje, no se aprende, pero también es cierto que las multas tienen que ser pagables, por eso el proyecto que se trabajó en forma conjunta, especialmente con el Senador Enrico y con el Senador Micli, tiene que ver con la rebaja al 50% del valor de la UEF, o sea, la multa ya automáticamente pasa al 50%, y también trabajar con la progresividad de la multa, que es lo que te quiero decir con esto, hoy nosotros en autopista Santa Fe-Rosario, que es una autopista radaresada, que es la autopista de la provincia de Santa Fe, nosotros medimos a 130 kilómetros por hora. El máximo. Siempre hablamos del máximo, ¿no? Medimos a 130 kilómetros por hora, termina siendo injusto también que el que va a 135 pague lo mismo que el que va a 170. Totalmente, te doy un caso ejemplificativo, perdona la interrupción, acceso a Esperanza, exactamente, 60 es la máxima, 65 kilómetros por hora llegan multas de 3.000, 4.000 pesos, ¿qué hace el vecino en esa situación? Sí, la verdad que yo no considero que si infringí la ley, o puede ser el pelosímetro del auto, o puede ser que, mirá, no lo infringí a 200, no entré a Esperanza a 200, entré a 5 kilómetros más o a 3 kilómetros más de lo permitido. Nosotros por eso, justamente, entendiendo esa realidad, porque empezamos en las máximas y en las mínimas, cuando vos medís máxima y mínima, no es lo mismo el que pasa a 65 que el que pasa a 80, porque estás pasando dentro de un ejido urbano, no nos olvidemos, entonces la capacidad de frenado no va a ser la misma. Totalmente. Y teniendo presente que 60 es el máximo, no que tenés que ir a 60, es el máximo permitido, ¿sí? Bueno, la sanción está. Lo que sí nosotros recomendamos, porque la agencia no juzga acta, es una facultad delegada, o sea, tampoco tenemos juzgado a falta provincial, pero lo que hizo la provincia es, a través de la Secretaría de Tecnología, creó un sistema que se llama el CIJAL, el Sistema de Juzgamiento de Actos de Infracciones, y la agencia sí, obviamente, previo convenio con municipios y comunas, delega las facultades en juzgado de faltas locales, para que sean ellos quienes terminen juzgando, en este caso no es la agencia. Sí lo que recomendamos, que cuando son casos como este, y hay una única infracción, que se la deje en suspenso, es una recomendación que se la deje en suspenso, y si por el transcurso de un año no se comete otra infracción, esa infracción se baja del sistema, y es una medida netamente preventiva, entendemos, las personas saben, si yo comete una infracción, me la dejaron en suspenso, si durante el año no comete otra infracción, se me va a caer esa multa. Para quienes vayan, estamos hablando de este caso, en vez de 60, 62, 64, 66, no quienes vayan a 90, no quienes ingresen a 90. Cuando son casos extremos ya directamente no, pero cuando son casos como ese, es una recomendación que hizo la agencia. Bien. ¿Se implementan mayor cantidad de radares con el tiempo, o con los que están ya es suficiente? La provincia tiene 27 radares, que son 17 fijos y 10 móviles. Y tenemos 24 radares comunales autorizados por la agencia. Bien. Desde que llegamos nosotros no se autorizó, salvo dos radares que ya estaban prácticamente el proceso terminado, que se terminaron habilitando, que es Monjes y Esperanza, pero en nuestra gestión no habilitamos radares. Sí, es cierto que lo vinimos trabajando y en este tiempo se van a empezar a habilitar radares comunales. ¿Consideran ustedes que algunas comunas o algunos municipios pueden tener la implementación de un radar con un fin recaudatorio y no educativo? Nosotros previo a, no es que le damos un radar, autorizamos a cualquiera, te decía, hay varias ciudades que han pedido, pueblos y ciudades, pero no es que le vamos a habilitar un radar porque sea antojadizo, o al intendente o al presidente comunal lo quiere. Nosotros primero mandamos ingenieros, hacemos un estudio y en casos muchas veces nos ha tocado decir que no corresponde, en otros casos yo digo, sí, es factible que tengas un radar. La verdad que no lo vemos desde esa perspectiva independientemente de lo que crea el intendente o el presidente comunal. Bien. Controles de alcohlemia. Sí. ¿Es muy oneroso para la provincia hacer mayor cantidad de controles? ¿Tiene que ver con la capacidad máxima de efectivos policiales con los que cuentan? Primero, si están conformes con la cantidad que se hacen y si se mide o se piensa en medir el consumo de algún otro tipo de sustancias que exceda a lo alcohólico. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando con alcohol, siempre nos gustaría tener mayor capacidad de control, pero nos tenemos que mover obviamente con la capacidad operativa que tenemos. Trabajada la provincia, trabajamos con obviamente los alcoholímetros homologados, como corresponde, como desee, para después por el día de mañana poder sancionar en caso que haya alcohol en sangre. Para el que tengas dimensión, un alcoholímetro está saliendo los últimos que compró la provincia, 8.200 dólares cada uno. Yo. Y la agencia en la gestión nuestra compró 105 alcoholímetros. Nosotros terminamos y ahora nos tienen que terminar de entregar la última tanda de 30 alcoholímetros en estos días para una forma de trabajar que cada patrullero de seguridad vial que salga a la ruta a trabajar tenga su alcoholímetro y con algunos municipios que vienen trabajando responsablemente la seguridad vial, no es que le vamos a dar un alcoholímetro a cualquiera porque se lo antoje, sino si hay un trabajo diario con la agencia, si vemos que el municipio está trabajando bien la nocturnidad especialmente y si lo requiere obviamente vamos a analizar el caso y vamos a entregar al alcoholímetro al municipio que el retero vengan trabajando con la agencia y que realmente se note que haya un trabajo con la nocturnidad. Te pongo un aprieto si te pregunto, ¿recordar los montos de algunas multas? ¿De exceso de velocidad? No, no, porque la multa, hoy el valor de la multa es de 1 litro de combustible. Sí, son 3, generalmente, también establece, la ley dice de 300 a 1.000 UF, nosotros establecimos que son 300 el mínimo, pero el mínimo ya estamos hablando son más de 13.000 pesos. Sí, sí, una locura. Sí, para el litro de combustible de super YPF. Sí, sí, para muchas familias puede ser casi el sueldo del mes o medio sueldo del mes. Sí, seguramente. Una herramienta preventiva también que estuvimos, la semana pasada estuve, se llevó adelante el Consejo Federal de Seguridad de Bienes y una de las herramientas que me parece que va a ser beneficiosa en cuanto a lo preventivo se está trabajando a nivel ya nacional para, a la brevedad, o sea, a la brevedad estamos hablando quizás el año que viene, la implementación del scoring, quiere decir, de la quita de puntos. Ajá. ¿Esto ya está encaminado? Está encaminado y obviamente es un país federal, como tenemos, la idea es cuando se suba que se suba todo el país, ¿no? Explicamos cómo es el sistema de puntos, porque la mayor cantidad de infracciones te van quitando puntos. Te van quitando puntos, o sea, arrancarían entregándole 20 puntos a cada ciudadano y a medida que vas con 20 infracciones te van quitando puntos y obviamente hasta que no tengas puntos, obviamente se te retiene la licencia. Se van a dar charlas de capacitación para el reintegro de puntos, sería posible, se te puede llegar a pasar que te quiten la licencia por falta de puntos. ¿Esto resulta en otros países? Sí, hay experiencias muy buenas y por eso obviamente se analizó, se pensó y se lo toma como herramienta preventiva también, independientemente de la sanción pecuniaria va a haber quitas de puntos.